CINFA patrocina este espacio. En septiembre una de las preocupaciones de las familias con niños son los piojos. ¿Hay que echarse la mano a la cabeza o no? Esa es la pregunta que formulamos al asesor médico de los laboratorios CINFA, Eduardo González Orzano, que nos acompaña hoy en la Muga Verano. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, llega septiembre y es verdad que todos preocupados por los piojos, las falsas creencias, los tópicos en torno a cómo evitarlos, en qué tipo de cabellos anidan más o menos. Bueno, es el tema de septiembre, ¿verdad? Es el tema de septiembre y eso que no es tampoco tan estacional, aunque es verdad que en septiembre hay un pequeño repunte porque los niños van al colegio, se juntan más, comparten zonas más pequeñas y empiezan estos problemas. Es un trastorno benigno, no es grave, lo que pasa es ver lo que comentas, produce aprehensión en los padres, en los niños y bueno, pues se puede prevenir y se puede tratar. Claro, hay ideas erróneas acerca de los piojos. Vamos a desmontar alguna de esas falsas creencias. Por ejemplo, me parece que una de las falsas creencias es que los piojos anidan en los cabellos que no están muy limpios. Eso es, es un mito que hay que desterrar y hay que desterrarlo porque si lo asociamos a higiene, a falta de higiene, puede que muchos padres lo oculten, no lo digan al colegio, entonces el colegio no pueda, digamos, ver el problema que existe y haya una propagación mayor del problema entre los escolares. Por lo tanto, no se asocia a falta de higiene, puede atacar, entre comillas, al piojo, a pelo, digamos, limpio, de hecho a veces lo prefieren más, que a pelo, digamos, no limpio, a pelo sucio y por lo tanto, si el padre o la madre detecta este pequeño trastorno, hay que comunicar al colegio para que el colegio tome esas medidas preventivas y evitar un contagio mayor. Claro, vamos a ver, vuelan, saltan, van de cabeza en cabeza, ¿es así? Van de cabeza en cabeza, pero ni vuelan ni saltan. Lo que hacen es desplazarse, por eso ataca más, de comillas, lo de atacar en los niños, porque los niños por su forma de jugar se arrastran por el suelo, comparten juegos y, bueno, juegan juntos, las cabezas se unen de uno a otro, entonces el piojo va pasando de cabeza en cabeza, es una forma de transmisión. Claro, ¿se contagia, por ejemplo, en las piscinas? No, a no ser, es decir, en el agua no, de hecho al piojo le gusta enraizarse en el cabello, pero se podría contagiar, sí, en las toallas, en algunos elementos para la higiene, digamos, después de bañarnos hay contaminación, pero en el propio agua de la piscina no. Claro, toallas, peines, horquillas, cuidado con eso. Sí, hay que tener cuidado, coleteros, que a veces los niños juegan con ese tipo de cosas, comparten, entonces, bueno, si sabemos que hay alguien que tiene piojos, pues hay que evitar compartir ese tipo de objetos, cogerlos, ponerlos en una bolsa, digamos que aislarlos durante unas 24 horas y de esa forma, digamos, se reducirá o eliminaremos los piojos de esos elementos, de esos artículos. Claro, repelente para prevenir. Sí, repelente para prevenir y siempre con lendrera, cuando hay que utilizar esos dos tipos de producto. El repelente hay que utilizarlo cuando no haya, digamos, piojos vivos, para eso hay que ver la cabeza del niño, fundamentalmente, nuca, coronilla y detrás de las orejas, que es donde están los piojos y los huevos que generan los piojos, que son las liendres, y con una lendrera lo podemos visualizar, para eso hay que peinar mechón a mechón desde la base del cabello hacia afuera y ver si hay piojos y si hay liendres. Sí. Si hay piojos y hay liendres hay que tratar, si no hay piojos y no hay liendres, pero tenemos un riesgo, sabemos, o el hermano está contagiado de piojos o en el colegio ya hay una nota de alerta, entonces en ese caso sí que hay que utilizar un repelente. Sí. Pediculicida, antes de utilizar esto, ¿qué hay que saber? El pediculicida es el tratamiento antipiojos, que, digamos, mata el piojo, lo destruye. Bien, hay que utilizarlo cuando efectivamente veamos piojos y liendres. ¿Cómo se utiliza? Bueno, por supuesto que hay que cuidar la farmacia, nos dirán qué tratamientos son los más recomendados, por supuesto en CINFA tenemos los productos más recomendados para ello. Y, bueno, sobre cabello seco, utilizar la loción o el champú o la espuma, aplicar con un ligero masaje, unos 5 o 10 minutos, y dejar secar, digamos, al aire. No hay que utilizar un secador porque ese calor puede inactivar el principio activo, puede inactivar la acción del pediculicida. Y después, otra vez con la lendreda. Y algo fundamental es que hay que repetir este tratamiento, esto se hace un día. Ajá. Y hay que repetirlo a los 7 días. ¿Por qué? Porque los huevos o las liendres se vacían en un periodo de incubación de unos 6 o 8 días. Tardan en vaciarse esos 6 o 8 días en crear otro piojo. Si nos quedas alguno vivo, que en el primer tratamiento no haya sido atacado por ese biocida, por ese pediculicida, hay que repetir el tratamiento para que la eficacia sea mayor. Ya hemos comentado cómo funcionan más o menos estos parásitos, ¿no? Pero suele ocurrir que un hijo tiene y otro no. ¿Cómo evitar claramente el contagio cuando van a estar tan juntos? Alguna pauta hemos dado, pero vamos a profundizar un poquito más para tranquilidad de los padres, padres o madres, ¿no? Claro. Hay que tratar al niño que tenga piojos con el tratamiento pediculicida y con la liendrera y el que no tenga piojos un repelente y también la liendrera para ir visualizando y, bueno, si vemos que hay algún tipo de huevo liendre, eliminar. Y algo muy importante también, bueno, pues evitar compartir objetos que se vayan a poner en la cabeza, ya sean gorros, lo que hemos dicho, peines, horquillas, el tema de abrigos o de prendas que puedan estar cerca unas de otras. También hay que lavar, en este caso, la ropa del niño que esté infectado, digamos, o las sábanas o los pijamas a una temperatura mayor de 60 grados. Todo este tipo de circunstancias favorecen que la propagación sea mucho menos. Claro. ¿Y los animales de compañía permiten también o favorecen o de alguna manera pueden transmitir piojos o no? No, es un parásito exclusivamente humano, por lo tanto hay que descargar, digamos, la responsabilidad en este tipo o cualquier tipo de animal de compañía. Es un parásito que, digamos, está en los árboles de la humanidad compartiendo la vida con el hombre. Lo que ocurre es que son los niños, en este caso, los más propensos a ser contagiados o infestados, mejor dicho, por este piojo. Claro. ¿Qué provoca los picores? Esos picores que además, cuando hablamos de piojos, parece que nos tenemos que llevar las manos a la cabeza, ¿verdad? ¿Pero qué provoca exactamente el picor? Sí, bueno, lo que hace el piojo es, de comillas, morder el cuero cabelludo, genera una sustancia que es dentro de lo que es la salida del piojo, una sustancia que es alérgica y pica, irrita. Lo que hace el niño es arrascarse y, bueno, hay que tener cuidado en ese rascado porque a veces se pueden generar rasguños, escoriaciones que pueden provocar algún tipo de infección bacteriana local, ¿no? Pero bueno, en el fondo es una señal de alarma, entre comillas, lo de alarma también, para que los padres vean que, oye, se está tocando, se está rascando mucho el niño en la cabeza, sobre todo en la nuca, detrás de las orejas. Bueno, voy a ver, voy a visualizar si realmente hay piojos en la cabeza. En la cabeza no vamos a ver grandes o un gran número de piojos, igual vemos solo seis o cuatro o ocho, veremos más liendres que piojos. ¿Y cómo se sabe si están vivas, por ejemplo, no? Claro, los piojos a veces se mueven, son visibles a simple vista y los huevos o liendres son como la caspa, un poco más de color anacarado, pero la caspa, digamos que se cae a los hombros, las liendres están pegadas al cabello. Y para saber si están vivas o no, es muy sencillo, como son liendres son huevos, para incubarse necesitan estar cerca del cuero cabelludo, que es donde hay calor. Entonces, si están cerca del cuero cabelludo, muy cerquita, es posible que ese huevo se vacíe próximamente. Si es un huevo en una zona del cabello, más hacia la zona exterior, posiblemente esté vacío, incluso hasta sea fácil retirarlo con una lendrera. Bueno, nos quedamos con estos consejos, ¿verdad?, en torno a los piojos, las lociones, los champús y todos los tratamientos que tenéis precisamente en CINFA y en este espacio CINFA Salud hemos dado algunas pautas para tranquilizar, sobre todo a quienes tienen piojos, saber cómo se pueden prevenir y principalmente cómo eliminar si tenemos esos parásitos. Eduardo González Orzano, bienvenido al programa, como siempre, gracias y buen curso también, ¿no?, en CINFA. Igualmente a todos, muchas gracias. Gracias. Hasta aquí nuestro espacio dedicado a los hábitos saludables. CINFA ha patrocinado este espacio.